Compañeros, digan lo que quieran, esta política expropió, expropió el local de Capital comprado con los votos de Capital. Éramos solidarios con todo el interior y no lo veo el compañero que se quede a vivir en el interior. Los compañeros se van del interior y vienen y se quedan a vivir en Capital. No sé por qué nos desprecian tanto, pero Capital compró la diferencia de ustedes con votos propios. Lo compró y estaba la gestión de Liliana y yo era secretaria de Francia. Se pagó en seis años y ahora le cobran a los compañeros en dólares, en los gatos de Capital, en dólares, como en imperialismo, igual que en imperialismo, porque son contrarios a su política. Y los compañeros, por un lado expropian y por el otro reprimen. Yo viví en la dictadura e hicieron un sumario. Y ahora tengo que ver que en tres gestiones el compañero valorador hace 811 sumarios a los compañeros de pecado. Delecados y de oposición. Esto, mirá, no sé por qué es impugna esta asamblea, pero esto, represión. Y vos, Tomás, que el local de Capital, ¿por qué decís que todo fue impugna? Entonces expropiaron y reprimieron. Si es que la Tuto le da permiso para eso, me avergüenzo como fundadora de Tereño. Pero me avergüenzo de la expropiación y de la represión que hicieron con los compañeros delgado. Nada más. Nada más.